ok chicos vamos a seguir donde dejamos el capítulo de god of war en el directo independientemente de que esto tenga apoyo o visualizaciones o no simplemente lo grabaré y lo subiré al canal ya que es un juego que me apetece jugar y como no lo quiero jugar fuera de cámara entonces simplemente lo grabé y lo subí por si a alguien le interesa verlo pues lo verá fin eso increíble o estúpidamente jugué un pedacito en la parte atrás que no sé por qué no lo grabé entonces en si no se pierden mucho simplemente avance mate a unas viejas que gritaban para abrir un muro y llegué hasta acá y venimos acá supuestamente para activar los caballos por decirlo de esa forma tengo la vida llena así entonces no vamos a abrir eso necesita la llave del guardián del caballo ok maná tampoco vamos a abrir esto esto nos servirá para vale para bajar a algún lado y me imagino que me salen monstruos ah pues no entonces yo creo que eso me permitirá ir hacia el otro caballo ajá lo que pasó y acaso ah mira ah y de este güey si me acuerdo el fantasma de espalda entonces lo que dicen es cierto deseo de todos los necios que lo intentan tú eras el último al que esperaba ver buscando una audiencia con las hermanas del vestido y tú eres el último del que esperaría que se convirtiese en un sirviente de los sagos sirvo y protejo a las hermanas del destino por la gloria de zeus el tiempo deseo se acerca a su fin buscas a las hermanas para matar a zeus tú ya no posees los poderes de un dios ok pelados dudo que fueras capaz de matarme a mí y mucho menos al rey del olimpo déjame pasar y te dejaré vivir al cielo no creo que eso sea decisión tuya ok pelados vamos por nuestro octavo intento y no puedo dejarme pegar nada en esta etapa de la pelea ya que tengo que llegar full sangre pero si no cometo estupideces creo que me puede ir bien no 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 me puedo acorralar eso necesito que se enfurezca no 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 podemos quitar más sangre no señores no vayas aquí esos cristales ay pero pelito pero si le hice bien yo no entiendo bueno desde que no pase la mitad de la vida está bien desde que no pase la mitad de la vida está más que bien uy casi me la hace uy casi me la hace uff bien 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 no pep ahí si funcionó el rol bueno ahora viene la parte bueno este pasito es fácil cuando empiezo a tirar estas maricadas pero cuando invoca los los toros es lo cagado acá pero para este tengo que usarla una listo puzza perra como me quito esos cristales como me quita de bien wey es un asco Esto más que vida Mira, es como maná Pero tengo que pegarme Ah, aquí se tengo que rodar No No La mejor manera Ah, perros No, ah, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo Aquí me da vida Que es lo que me interesa Y el maná lo utilizamos en Casi, casi, casi me como estos dos Bien, 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 ahí está, 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 excelente La idea es tener full la vida Y empezar a disparar a este wey Listo, full vida Ok, creo que entra en una segunda etapa O cuarta etapa Le pone mucho más furioso Ay, si tiene que rodar Aunque ese ataque no se me quiten mucho Pero igual Necesito que me des más vida, amigo mío Excelente Siento, siento que esta vez Sí la vamos a pasar O presiento Oh, me manda 3 Sí, 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 sí Por favor, que aquí sea Que aquí sea Sí Sí Nos costó Ah, no, todavía no Ay, ay, ay Eso, dele, dele a ese perro Has obtenido la llave del guardián del caballo Nos costó Nos costó Ocho intentos matar a este perro Ocho intentos En serio Es una locura No sé por qué estoy bajando Pero presiento Pero presiento que aquí hay algo Ajá Vale En tus cofres Listo, ahí está Y nos falta un ojito Un ojito ¿Por qué presiento que se me quedó una pluma? Porque tengo más ojos que plumas No me acuerdo si tienen que ir consecutivos Pero bueno Acá sí mal no recuerdo Nos da nuestro primer poder Que es el de Electricidad Vida, no estoy a tope Cronos le ofreció los Corceles del tiempo a las hermanas En un intento futil de cambiar su destino Ah, ya Ah, no Acá no es Es en otro caballo Donde obtenemos Poder Ahora quiero saber Cuál es la diferencia De ir por allá O por acá Ah, aquí me pareció ver algo No, pensé que era un cofre O algo así Pero no Entonces creo que no hay diferencia Ah, mira Ya hay uno Uff Necesitamos 5000 Todavía nos faltan 1000 De almas Y esto nos da Que había 50 almas Como tacaños Y aquí tenemos otro Y acá volvemos A donde estábamos Perfecto Y acá Según yo Ya nos van a dar El poder Creo No me acuerdo Muy bien Creo que sí Ah, sí, sí Efectivamente 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 Todo esto Todo esto Efectivamente Todo esto Se nos da No Todo esto Y No Todo esto Lo excelente has obtenido la furia de cronos l2 hacia la izquierda y acá no podemos abusar de él ya que ya que no nos consume maná esto ataca a tres enemigos a la vez por el momento no, es que quite mucho la verdad listo 5300, uh casi para mejorar pero voy a ver qué hay por acá por acá no hay nada mira ya hay un cofre que lo abriremos ahorita y acá no hay nada allá abajo hay que seguir pero acá hay un punto de guardado así que voy por estos dos cofres y hasta acá dejo el vídeo pelados nos vemos en un próximo capítulo dos pulmas porque presiento que deje una pluma atrás no sé pero lo presiento según yo debería ir a la par con los ojos pero bueno pelados nos vemos en un próximo vídeo espero que para el que vea esto pues le interese y no siendo más chau 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 chau